El pasado jueves a las 5 de la tarde se produce un tiroteo en el barrio madrileño de San Chinarro donde la policía acorda durante cuatro horas un edificio de la calle Niceto Alcalá Zamora en el que se producen los hechos. Los agentes prohíben salir a los vecinos de sus casas mientras buscan a los implicados a lo largo del edificio que cuenta con nueve portales. Pero después de registrar una por una cada vivienda, los efectivos de la policía no encuentran ni una pista de los que han escapado. En el incidente sí se hallan dos hombres, víctimas de 40 años aproximadamente, que al parecer se precipitaron desde un cuarto piso. Uno de ellos presenta una herida de bala en el hombro izquierdo mientras que el compañero tiene un politraumatismo. Al primero ya le han dado el alta en el hospital Ramón y Cajal y el otro se encuentra hospitalizado en La Paz. Uno de ellos presentaba además fracturas de húmero y de cadera y ha sido trasladado al hospital Ramón y Cajal en estado reservado, con pronóstico reservado. Y el segundo de ellos, también varón de 40 años, presentaba una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo con orificio de entrada y orificio de salida. Los dos hombres heridos de origen colombiano ya habían sido detenidos con anterioridad y tenían prohibido salir de España ya que estaban pendientes de juicio. Varios de los residentes de la zona, la cual se considera uno de los barrios más tranquilos de Madrid aseguran que no escucharon nada y el susto no vino hasta que vieron el despliegue policial. Yo quería que nos sacasen de ahí porque estábamos encerrados, no podíamos salir, pero no sabíamos nada. Y mi hermana pequeña llorando, un ataque de pánico. El susto sería grande, sí. Más que nada porque yo digo, madre mía, habrá pasado algo gordo para que haya tanto despliegue policial aquí. María, que sí que vivió de cerca el susto, pues esta noche la tiene que comer con su hermana, su hermana tiene un ataque de ansiedad. La policía ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido en la que se interrogarán a los dos heridos y poder encontrar así a los responsables.